Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro nacional de monitoreo y control de plagas, malezas y enfermedades por la invitación. Tengo 15 minutos para hacer un resumen de una charla mucho más extensa que se denomina Diversidad Futura, Manejo Integrado de Malezas. Así que voy a ir bastante rápido. Así que bueno, arrancamos. Cuando nosotros hablamos de diversidad, hay una campaña global para Bayer que se llama Diversidad es Futuro. Dentro de esa diversidad, hablamos del manejo integrado de malezas y estamos basados en tres pilares fundamentalmente. El primero de estos pilares es el uso de herbicidas, o sea, diversidad en el uso de herbicidas. El segundo, diversidad en rotación de cultivos. Y un último, y no menos importante, diversidad en los métodos de cultivo. Cuando nos referimos a la diversidad en el uso de herbicidas, tenemos que tener en cuenta la identificación, el monitoreo, el conocimiento de esa maleza. No solamente identificarla, sino saber cómo se comporta en nuestros lotes. Debemos saber también cuál es el estado óptimo para controlar esa maleza. Y al estado óptimo tenemos que saber qué producto y qué dosis es adecuada para controlarla. Además, en el caso de rotación de cultivos, también creemos que es muy importante rotar gramíneas y leguminosas, fechas de siembra, cultivos de invierno, cultivos de verano, uso de cultivos de cobertura, todas aquellas estrategias que nos permitan cambiar el ambiente de esa maleza y ejercer o realizar controles diferentes sobre estos cultivos. Y por último, pero no menos importante, en cuanto a los métodos de cultivo, hay que tener en cuenta que todas aquellas condiciones que nos provegan un cultivo eficiente y competitivo con la maleza. Hay una persona que dice que no hay mejor herbicida que un cultivo bien implantado. Bueno, realmente nos tiene que ayudar a que la herbicida se comporte de buena manera. Entonces, utilizar semillas de alto vigor, una nutrición de cultivo acorde, lograr una buena distribución espacial y ver cuál es la mejor, y el control de enfermedades de insectos es algo muy importante, y también tener en cuenta las labranzas siempre y cuando se puedan llevar a cabo, y la limpieza de maquinaria para evitar la dispersión. Dentro de la paleta de Bayer solamente coloqué siete productos, en cuáles hay seis modos de acción, y dejando afuera otros productos que también son muy importantes para nosotros, como puede ser Brodal, un producto bastante conocido, usado para pasturas, para barbecho químico, para girasol, prodigio, y Allion, etc. Pero para mostrar algunos de ellos, Adengo es nuestro primer agente para maíz, que tiene dos modos de acción, HPPD y ALS, es una muy buena alternativa para rotar modos de acción, es muy conocido en esta zona, con un fuerte uso. Select, un gran minicida ya conocido por todos, Bueno, hoy mostró Alberto, creo, el aumento de esta estrategia, así que es para tener en cuenta. Liberty, en maíces HX, una excelente alternativa, y también lo estamos probando en áreas no cultivadas, donde también tiene registro. Percutor, el lanzamiento de la campaña pasada, un herbicida ALS que puede ser usado tanto en maíz o en soja, lo cual es una gran ventaja con respecto a lo que hay en el mercado. CENCOREX, un producto bastante viejo y conocido, pero no por el hecho de ser viejo no funciona bien, sino que todo lo contrario, y creemos que el uso está en aumento, y es una excelente alternativa para el control de estas malezas que están siendo resistentes a otros modos de acción. En el caso de KEEP, un post emergente para maíz, y en el caso de CENCOREX DUO, es el lanzamiento que tenemos en esta campaña, que envuelve dos modos de acción, o sea, Fotosistema 2 y PPO, y es bastante interesante para el control de Amarantus. Bueno, me voy a detener principalmente en dos malezas, en Conisa y Amarantus, y algunas recomendaciones de cómo manejarlas. Primero, cuando uno está pensando en un manejo con premergentes, no está pensando en una maleza de este tamaño, no está pensando en una Conisa que tiene un metro diez o un metro veinte, o en este caso la persona era bajita, así que tenía un metro treinta más o menos, y no es el uso que le damos a un premergente. Y sí tenemos que saber dónde lo ubicamos. En esta foto de ahí, yo creo que se puede ubicar un premergente en el cuadrante superior izquierdo, donde el porcentaje de cobertura no supera el 10% o está muy cerca. Ese es el momento oportuno para usar un premergente. Los premergentes actúan fundamentalmente sobre premergencia de la maleza. Cuando la maleza empieza a germinar, es tomado por el herbicida, y luego se produce la muerte. Por lo tanto, en el manejo de Conisa, hacemos una recomendación, que es el tamaño óptimo de control, que es con rosetas de un diámetro de cinco centímetros. Y percutor es nuestra mejor estrategia. Es un producto que puede ser utilizado, como bien les decía, tanto para barbecho de maíz como para barbecho de soja. Y es un producto que puede ser aplicado 30 a 45 días antes de la siembra. Y tiene unas ciertas restricciones en cuanto al porcentaje de materia orgánica, al porcentaje de arena y al pH de suelo. Todas las sulfonilureas en porcentaje de materia orgánica menor a 1,5 y o mayor al 65% de arenas, tenemos que retrasar la aplicación por lo menos unos 15 días en el caso del percutor y esperar que una buena lluvia nos incorpore el producto. Obviamente, si usamos percutor, recomendamos que en el barbecho largo se use un modo de acción totalmente diferente, como puede ser una triacina o como puede ser un PPO o cualquier otro modo de acción por ustedes conocidos. Percutor puede ser usado tanto en barbecho largo como en barbecho corto y es una excelente alternativa tanto para el control de coniza también como para el control de otras malezas. También vemos muy buenos niveles de control en Confrena Pulchela y tiene registro para la misma. En el caso de maíz, sí proponemos la aplicación de adengo porque contiene HPPD y ALS, pero no así la de KIP. O sea, si nosotros vamos a aplicar percutor, no aplicamos KIP en el maíz. En el caso de que ya la maleza sobrepase un tamaño de 15 centímetros de altura, por lo general la estrategia de doble golpe es una mejor estrategia. Y sí, estamos probando a partir de la campaña pasada el agregado de algún residual en el segundo golpe con la función de darle persistencia a este tratamiento. Tanto CENCORES como en soja y adengo en maíz se han manifestado con buenos niveles de control. Algunos ensayos, esto es glifosato y percutor a su izquierda y glifosato solo a la derecha. Obviamente mejora muchísimo el control y la persistencia acá en esta foto era de cerca de 60 a 70 días. Y esto me pareció bastante interesante, es un dato local, digamos, si no me equivoco es de Río Primero. Esto es Confrena Pulchela sin y con percutor, o sea, en la parcela que está hacia la izquierda o en el tratamiento de macro parcela hacia la izquierda. El producto utilizado, no tiene sentido que lo nombre, pero obviamente que dio 7, casi 8 quintales menos en rinde. La dosis de percutor fue 40 gramos en ese caso, está mal centímetros cúbicos. Y a Marantus Palmeri, ya creo que todos hablaron bastante de Marantus Palmeri y todo el que haya ido a Vicuña Maquena, del Campillo, Villa Valeria, Villa Mercedes, Justo Darac, La Bulash, Le Valle, ha visto un montón de estos lotes así. También mostró Sergio una foto de Marantus Palmeri. Yo soy de Totoras, o sea, de esta localidad. Esto es un lote de Marantus Palmeri en Totoras. Ahí adentro de todo eso hay soja y este lote se cosechó completamente. A diferencia de la foto que mostró Sergio que dejaban los manchones, este se cosechó entero. Hoy tiene avena. Esta es otra foto. Y este es el camino que salía desde ese lote hacia rumbo hacia el pueblo. Eso, todo lo que ven hacia la derecha del camino, a la izquierda del camino y al centro del camino es todo Marantus. No hay otra maleza casi. Y también se nos presentan este tipo de situaciones, biotipos resistentes y no resistentes dentro del mismo lote. En este campo en particular se había aplicado glifo y clorimurón como pre-emergente. Obviamente había especies que habían sobrevivido al tratamiento y se aplicó glifosato pos. Algunas malezas, como verán ustedes la de adelante, fue controlada perfectamente, pero la de atrás, obviamente que no lo controló. Ese tamaño que figura ahí, para un control pos-emergente con otros tipos de productos como fomesafen o lactofen, obviamente está muy fuera de lo que nosotros podemos llegar a lograr un muy buen control. Entonces, para hablar de Marantus, voy a hablar de Sencorex Duo, que es el lanzamiento que tenemos para esta campaña en conjunto con la empresa de FMC. Sencorex Duo es sulfentrazone más metribucin. Ahí están las concentraciones que tiene el producto. Las dosis van desde 850 gramos hasta 1,4 kg. Y la aplicación va a estar recomendada desde 10 días ante la siembra hasta 0 días ante la siembra. Lo ideal con este producto es acercarlo lo más que podamos a la siembra y estirar la persistencia del mismo dentro del cultivo. Como ya todos habrán escuchado a Juan, es un WG, es un producto que es geránulo dispersable y es un producto que es banda verde, que es para resaltar, ¿no es cierto? Acá está el marbete, que obviamente sufrió una leve modificación, creo, pero este era un preliminar. El marbete cuenta de una tabla de doble entrada que va a estar dado por materia orgánica y por tipo de suelo. Y ahí van a estar cada una de las dosis. Las dosis van a ir desde 850 gramos, como bien le decía, hasta 1,4 kg. Y si ven hacia su derecha, en el lugar donde dice observaciones, dice que al momento de la aplicación, el lote debe encontrarse libre de malezas. El blanco de este producto, más allá que tenga algún control post-emergente en un estadio muy, muy chiquito de la maleza, el blanco de la aplicación es el suelo. Bueno, estas son un poco las malezas que va a tener registro. Y resalté a Marantus Palmeri porque, como decíamos, es uno de los únicos productos que va a tener registro para esta maleza. Y ya para ver algún tipo de ensayo, bueno, hoy mostraban fotos de 2,40 metros o 2,70 metros de altura. Este lote tenía apenas 30 centímetros de altura y ya estaba florecida. La maleza ya estaba florecida. Y obviamente tenía un ataque de lososteje que dificultaba los controles con post-emergentes también. Esta es una parcela con CENCORES DUO que, para que tengan una idea, en este ensayo en particular fueron 24 tratamientos o 23, no lo recuerdo bien. Y este es el único que superó el 90% de control. En este caso eran 98% de control. Y 60 días después de aplicado podíamos observar la parcela en estas características. Esto es Estados Unidos. Un ensayo sobre soja que tiene ya tolerancia a HPPD y tiene tolerancia a Liberty. Entonces permite aplicar Ixoxaflutole, que es un ingrediente activo que funciona muy bien para esta maleza, más CENCORES, más Mectolacloro, todo como premergente de la maleza. Y post de soja tiene aplicaciones de Liberty. Los resultados realmente están a la vista. Realmente es una alternativa muy interesante para tener en cuenta. Y esto es Argentina, digamos. Esto estamos haciendo ya algunos ensayos regulados con esta estrategia de soja Liberty Link o LL. Y esto es un manejo totalmente diferente. Esto tiene CENCORES como una aplicación en octubre, ya que veíamos que los picos se daban a partir de octubre. Después tiene una aplicación de sulfentrazón en preemergencia. Y después tiene una aplicación de postemergencia de Liberty. Por lo tanto, el manejo va a depender de cómo se comporte la maleza en la campaña y podemos tener distintas alternativas para controlarla. Algunos ensayos. Testigo. Este ensayo pertenecía a otra compañía. CENCORES DUO a 0800 en el cuadrante a la derecha, superior. A 1,100 y a 1,400 lo que se aplican son las dos parcelas centrales. Por lo tanto, perdón, los dos surcos centrales y se pueden ver excelentes niveles de control ya a la dosis de 0800. Y a los 125 días, pasaba por ahí, también me paré a revisarlo, lo que van a ver a la izquierda ya no es testigo absoluto, sino que es un testigo químico, que también evité poner marca comercial o modo de acción, que realmente no funcionó bien o se quedó corto. Y a 0800 ya veíamos muy buenos niveles de control. Si pueden ver, se ven excelentes niveles de control en la parte central de la parcela. A 1,100 la verdad que anduvo muy bien. Esto es un caso particular, para una campaña particular, la cual no significa que todos los años vamos a tener 125 días de residualidad. Y esto es una aplicación de macro parcelas. Bueno, también fue mostrada la misma imagen. CENCORES DUO a 1,400 y un testigo químico a la derecha. Y para tener en cuenta, y ya para finalizar, les comento en qué estamos trabajando a través de Bayer. Estamos trabajando en biotecnología, como ustedes ya vieron, Alberto, Sergio y demás mostraron que estamos trabajando en soja HPPD y LL, lo cual es interesante como una alternativa de manejo y que va a ayudar a que la resistencia se exprese quizás en un más largo tiempo y combatirla. Estamos trabajando en safener, antídotos o protectores, como quieran llamarles, los cuales nos permiten hacer aplicaciones de herbicidas no selectivos sobre ciertos cultivos. Y realmente tenemos muy buenas respuestas y tenemos muy buen desarrollo sobre el mismo. Los mismos se encuentran ya en algunos productos comerciales que tiene Bayer. Y estamos trabajando en todas estas malesas que figuran abajo, como con ISA, Marantus, Orgo, Gonfrena, Borreria, Digitaria, el EUSIN, Eurocloa, Equinocloa, Popoforum, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuales todos esos datos pueden revisarlo con cualquiera de nuestros técnicos comerciales que están en toda la zona o con cualquiera de nosotros y también en el stand. Así que, bueno, creo que eso era todo y, bueno, muchas gracias.